Para empezar, como siempre, porque tenemos dos personas, dos personas que se unieron al canal. Aquí está, Bella Ore, la mulada preciosa y Javier, mi consorte. Oye, gracias mi hermano, gracias mi amor. Besote grande para estas dos personas que se unieron al canal. Gracias, gracias, muchas gracias. Aplausos, ok. Ahora vamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Me da igual a la hora que usted mire este video. Lo importante es que lo mire, porque con lo que vengo es con la buena, ok. Pero, vamos a los comerciales un momentico rápido. Si te gustan los videos, suscríbete, activa la campanita, para que te lleguen las notificaciones. Estos videos sabrosos que yo hago, que vengo por la goma, vengo por la goma en estos últimos tiempos, echándola como Dios manda, ok. Y recuerde que casi siempre, o en el 50% de los casos. Mira, déjame guardar esto, porque me voy a sacar un ojo para la mierda. Te doy mi corazoncito. Porque usted comentó. Usted vio el video. Usted se encabronó. O a usted le gustó. Usted merece todo mi respeto. Y como yo lo respeto, en muchos de los casos, el corazón baja, ok. Ahora vamos a lo que venimos, que esto viene caliente, caliente, caliente. Esto es para empezar, para empezar, para empezar. Yo, protestón cubano, yo no me llamo protestón cubano, yo me llamo Jorge Medina, más conocido en las redes sociales como protestón cubano, pido la renuncia inmediata del dictador y tirano que tenemos en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump. Un cobarde, ese tipo es un cobarde. No sé si vieron la noticia de lo que pasó los manifestantes en la Casa Blanca, que fue lo que pidió. Llévenme para el bunker, llévenme para el bunker. Él quería venir para el bunker mío, para el bunker. No, no, para el bunker de la Casa Blanca, ese es un pendejo, el bordo culón ese, eso es un pendejo. Para que sepan, no vayan a creerle a la gente esta que Donald Trump fuerte, no sé, es un pendejo reventado por las tapas gordas esas que tiene, para que lo sepan. Por eso pido la renuncia inmediata. Y usted también debe pedir la renuncia inmediata de ese dictador, de ese criminal que tenemos en la Casa Blanca. Eso es lo primero que tenemos que empezar por ahí. Yo vi a mis hermanos cubanos festejando, festejando. Van a poner en la lista de terroristas a Antifa. Es un chiste a hacer. De verdad que ustedes se dejan, ustedes son los amerreís del mundo entero. Usted conoce alguna organización que se, algunos miembros de Antifa. Yo no conozco ningún miembro de Antifa. Antifa no existe. Antifa es una, es una, es una palabra que la gente se sienten, no sé, que le gusta eso. No hay una organización de Antifa, no hay un presidente, no hay una Biblia, no hay un, no hay una constitución, no hay un mandato, no hay una, una organización central, un carnecito de Antifa. Eso no existe. Antifa está en las mentes de las personas. Si usted quiere, si usted promulga con ese pensamiento, usted se siente un Antifa. Si usted no promulga con ese pensamiento, usted no es Antifa. Entonces, no sé qué organización, vaga, vaga por el terrorista. Pero ustedes son unos tontos, ¿me entiendes? Ustedes son unos tontos. Ah, Antifa, organización terrorista. En primer lugar, no existe una ley donde usted puede, a una organización, a un grupo, en los Estados Unidos, usted lo puede declarar de persona terrorista. Eso no existe, pero ustedes, como ustedes se burlan, ustedes se burlan. El, el delincuente ese que tenemos en la Casa Blanca, por eso tenemos que sacarlo y pedirle la renuncia. se burlan. Pero lo otro, es que con qué facilidad, segundo, se demoraron nada más en acusar a Antifa de terroristas. Pero los supremacistas blancos que tienen cientos de miles de muertos en los Estados Unidos, que son terroristas, que van, invaden, invaden a Capitolio, centros gubernamentales amados hasta los dientes. Porque usted puede decir que esta gente que están haciendo, alguna de estas gente que están haciendo estas actividades son unos delincuentes, unos bandoleros que están rompiendo propiedad. Sí, pero ninguno está armado. Si se le ocurriría ir a alguno armado, estuvieramos ahora en una guerra. Pero esos vándalos delincuentes que lo que van es intimidar a los políticos, a los Capitolios de sus ciudades, a los lugares donde está el gobierno federal o el gobierno estatal, el gobierno estatal mayormente, van armados hasta los dientes, mascarados para que nadie los reconozca, con armas de guerra. Hay gente buena, hay gente mala. Tenemos el caso del grupo fascista ese que el tipo entró con un carro y asesinó personas. Yo no vi al presidente que lo declaró grupos terroristas. Hay gente buena, hay gente mala. Pero en este caso, en todas estas marchas, en todas estas protestas que se están dando en los Estados Unidos, gente de todos los colores, porque no puede decir que solamente son los afroaméricanos. Hay de todos los colores y no tiene nada que ver, pero nada. Es que todo aquí, todo en este país con este presidente se ha convertido en todo político. Todo es político, solo lo único que le interesa es alentar su base, su base retrógrada antinorteamericana, porque son antinorteamericanos, no sabes, para alimentar para las elecciones del 2020, ahora en noviembre, en unos cinco meses. Eso es lo único que se está alentando. Por eso hay que pedir la renuncia inmediata de ese tirano dictador. Mi papá me estuvo regañando. Hasta más, terminamos en malos términos. Pero nada, eso es pasajero, eso es normal, porque me dijo que no le gustó lo que yo le hice a Yusnavi. Yo le hice a Yusnavi, yo le dije a Yusnavi lo que yo pensaba, ¿no? Esto es una manifestación donde vale todo. Yo no lo agredí ni nada por el estilo. Yo le dije, ni fue nada, hablé de su familia ni nada por el estilo. Yo le dije que es un mercenario, que es real, todo el mundo lo sabe, que era un mercenario, un tipo que habla más de su país, porque él nunca habló más del gobierno. Él no tenía cojones de hablar más del gobierno. Él habló más de las cosas que estaban de un tipo de la gente por la calle, de un edificio que se estaba cayendo. Él no tuvo los cojones de hablar más del gobierno en Cuba cuando vivía en Cuba. No tenía los cojones para eso. Ah, a lo mejor usted fue a la social por carambola que poner un edificio que se está cayendo en una foto. Estás hablando más del gobierno. No, no, pero no. Palabritas, no dijo eso, pero no tenía huevo parso. No tenía huevo parso. No tenía huevo parso. No tenía huevo. No sé. Me han dicho tantas cosas, pero no me importa. La preferencia sexual de cada cual. No me importa. Yo no puedo criticar la preferencia sexual de nadie. Eso no es mi problema. Eso no es mi decisión. Eso es el problema de cada cual. No, que le dijiste tetón. Es un tetón. Tenía más tetas que yo. Hinchadita, hinchadita. Panza. Tenía tremendo panzón. Esa foto que pone de gimnasio después que se metió tres horas haciendo pesa y el brazo se me hincha porque si yo me muevo para un gimnasio y me meto una vida de horas haciendo pesa y el brazo se me pone así, strong. Pero eso es 15 minutos o una hora. A lo mejor se pone todo flaco si tiene un brazo todo flaco. Y ese chamaquito eso es lo que hace porque yo lo vi en persona y todos los brazos todos muengo, la pancita así como la mía, un poquito menos que la mía, pero muengo, la se tiene que hinchar. Un tipo más, un comedor de pollo con hormona esa aquí que Monsanto tiene a todo el mundo reventado aquí. Aunque fue un alto de repudio, ¿qué alto de repudio de qué hace? El alto de repudio fue lo que me hicieron a mí y ninguno de ustedes que ahora lo están defendiendo me defendió a mí. Ah, no sé por qué no me defendieron a mí porque a ustedes no les gusta como yo pienso. Como a ustedes no les gusta como yo pienso por eso a ustedes no me defienden. Y si ve mal lo que yo le hice a Yusnavi este tono. No, no es mi problema. A mí me lanzó, a mí me sirvió eso, me lanzó. Mi canal creció tres mil y pico de suscriptores en cuestión de uno o dos meses. A lo mejor, quién sabe si ese video lanza Yusnavi a Fox, a CNN, a ABC, a New York Times. ¿Quién sabe? A lo mejor lo lanzó, tú sabes, nadie sabe lo que pasa. Otra más quiero hablar. Mis hermanos cubanos están muy preocupados por los actos vandálicos que se están haciendo en la ciudad de Miami. Yo les recomiendo que ellos pueden hacer una milicia donde ellos codo con codo abrazadito, amarradito uno con otro pueden ponerse en las aceras cuando haya una manifestación, cuando haya una actividad para defender los negocios privados de los capitalistas. ¿Me entiendes? Y ellos lo pueden hacer sin ningún tipo de problema. Ya que ellos no han tenido la oportunidad porque el gobierno norteamericano no le permite ir a luchar por Cuba, aquí lo pueden hacer, demostrar de qué manera están hechas ellos. Y ahí se reúnen y se paran ahí codo con codo ahí, fuerte ahí, uno al lado del otro para que ningún de esos vándalos que pueda haber en esos grupos, que pueda haber no, que ahí, ¿Me entiendes? Defiendan los negocios capitalistas que a ellos tanto les gustan. Para que no lloren tanto porque se pasan el día llorando, no lloren tanto. Tengan el valor y hagan algo. Sí, porque aquí se pasa en la vida que nadie los apoya, a nosotros nadie nos apoya, a nosotros nadie nos ayuda, nadie nos comprende, pero ¿Ustedes quién lo va a comprender? ¿Dónde estaban ustedes en estas manifestaciones? ¿Dónde estaban? Apoyando al pueblo norteamericano. Sí, porque estos pueblos no eran apoyando a los negros, ni porque cogieron y mataron a un afroamericano. No, 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 esto es un problema mucho más grande, esto es un problema sistémico, que probablemente esta fue la gota que rebasó la copa. No lo sé si esta será, pero ya el pueblo norteamericano está cansado de que los policías cometan crímenes y asesinatos a la luz pública, a la vista de todo el mundo y no pase nada. Porque, ¿Ustedes saben quiénes son los verdaderos responsables de esta situación? Las fiscalías a través de toda la nación, porque son los que no han hecho cumplir la justicia verdadera. Cuando un policía ha cometido un acto de esta magnitud, una multica lo separa en su puesto de trabajo, tres meses en su casa, o han suelto sin ningún tipo de problema. Y ya la gente está cansada de ver eso. La gente está cansada de protestar y de reclamar y de hablar. Está cansada. Ya Dios se acabó. Se acabó para la calle, candela, fuego. Ya se cansó. Por eso es que es lo que está pasando. Los verdaderos culpables de esta situación son la fiscalía de los Estados Unidos a través de todo el país. Esto no tiene nada que ver con Trump. No, a Trump esto le cayó a Trump. y Trump como a Normala le está dando candelita, le está echando jarritos de gasolina a esto. Y no sabe cómo dice la canción. ¿Cómo es que dice la canción? No sé cómo dice la canción. Pero eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando. El pueblo norteamericano se cansó porque usted ve las manifestaciones que usted no ha ido. Usted no ha ido. Yo sí estuve ahí. Yo sí estuve ahí. Usted lo sabe. Está mezclada a todos los colores. Y también se ha dado un detonante un poco complicado. Vacaciones. Gente sin trabajo. Gente en su casa. Gente joven que no se siente representada por este gobierno y por ninguno. O sea, es una combinación de factores que se ha dado que esto está explotando. Está explotando. Sí le puedo decir que esto está complicado. No, que si los negros, que si son los negros. Esos son mis hermanos cubanos que jamás en su vida han hablado con negros. Que ellos no pasan ni por Liberty City. En Liberty City las propiedades, tú rentas un apartamento o una casa por 300 pesos, 400 pesos, 500 pesos. Ellos ni eso quieren vivir allí. Ellos prefieren vivir en Analia por 2.500 una casa de dos cuartos que en Liberty City esa misma casa de dos cuartos con 500 pesos tú lo matas. Pero no quieren vivir allí porque tienen miedo. En el lugar tienen miedo. Porque hay un estereotipo. Como mismo hay un estereotipo hacia los cubanos. ¿Cuál es el estereotipo de los cubanos? Todos toman café, todos toman ron, todos son escandalosos, todos bailan salsa, todos son ladrones y estafan a Medicaid o hacen estafa al seguro o estafa a las propiedades, tú sabes, trafican drogas, venden marihuana. Ese es un estereotipo que hay de los cubanos en los Estados Unidos, ¿no? Más o menos el mismo estereotipo que tienen los americanos, los afroamericanos. Todos son delincuentes, todos son asesinos, todos son unos descarados. Tú sabes, pero a veces no funciona así, es mentira, porque yo sé que entre los cubanos hay gente así, pero no es la mayoría. La mayoría somos gente trabajadora, gente que vinimos a trabajar, gente que vinimos a luchar, a echar nuestra familia hacia adelante. Pero es el estereotipo. Pero como aquí somos mayoría o tenemos casi el poder, por eso aquí no se echa a ver, pero como yo le decía a mis compañeros de trabajo que estábamos debatiendo sobre el tema, él decía, ven acá mi hermano, si ahora mismo viene un afroamericano con dientes de oro, con sus moños esos locos, con sus camisonas anchas, con sus pantalones más o menos media nalga, pedirte trabajo en tu compañía, tú le atravesas, ¡carapos! Esos vagos, esos descarados, fumadores de marihuana. Entonces, ¿qué opción le estamos dejando a los afroamericanos? Que sean delincuentes. Si ese que quiere venir a trabajar, ese que quiere ganarse el salario honradamente, que probablemente en su casa lo espera una mujer, su mujer con dos hijos y quiere trabajar y no le damos trabajo porque tenemos un estereotipo sobre ellos que probablemente es incorrecto. ¿Qué opción le estamos dando? Por eso una vez un afroamericano me dijo a mí una cosa que a mí se me quedó y yo creo que se lo he dicho alguna vez. Me dice, si tú no eres afroamericano en Estados Unidos, usted no sabe lo que es ser afroamericano en Estados Unidos. Usted podrá hablar toda la basura que usted quiera, pero usted no lo sabe, usted no tiene ni idea, usted ni se lo imagina el sufrimiento, el problema, el drama del afroamericano en los Estados Unidos. Usted no se lo imagina. Hay estadísticas que dicen que el 60% de las veces que un afroamericano lo para la policía hay un 50% de que el tipo termine muerto. Por el motivo que sea, termine muerto. Usted se imagina, cabello. Eso no pasa tanto con los latinos, me imagino que con los blancos mucho menos. Esto es muy complicado, esto es un drama muy complicado que nosotros a veces nos ponemos a meter la cuchareta sin conocer el drama verdaderamente, sin conocerlo. Solamente porque nos miramos en el espejo de nosotros y dijimos, si nosotros podemos porque ellos no. Así no es la vida, así no es. Acuérdense que son 300 años de desprecio y de esclavitud y de muchas cosas que han tenido los afroamericanos, que se ha impuesto desde los blancos, de los anglosajones, siempre han sido los que han dominado cómo miramos el mundo y ellos han sido la parte más pisoteada de la sociedad. Son muchos años de resentimiento, son muchos años de problemas. Les lo he dicho en otras ocasiones, nosotros los cubanos, que en un principio en la revolución se dice que, si dicen no, se afusiló persona eso, nosotros nos pasamos la vida recordándonos eso, recordándonos de aquellas personas que le quitaron tres o cuatro timbiriches, unos negocios que nosotros ni conocemos y no lo queremos olvidar, pero si le pedimos a nuestros hermanos afroamericanos que todavía hay personas vivas, ahí lo estamos viendo lo que pasó con ese muchacho, el Joe Flay ese, cómo los matan, todavía hay personas vivas que vieron a gente cómo los holcaban, cómo la gente se sentaba a hacer pirniz al frente de un negro holcado en un parque, todavía hay gente, mucha gente viva que tiene eso latente en su vista, en su mente y ustedes quieren que se los olviden, que lo dejen, que eso no, eso es obvería, cuando nosotros ni nos acordamos de que a gente que le quitaron propiedades ni a gente que los fusilaron, hay gente viva de los familiares de esa gente, pero nosotros no nos queremos olvidar de eso, porque ellos tienen que olvidarse de eso, qué pasa caballero, ponganse los zapatos de los demás, tengan empatía, para que algún día esa gente tengan empatía por ustedes, aparte otra, los líderes cubanos del exilio, dónde están, no los vi participando en estas manifestaciones, no los vi, los líderes jóvenes de nuestros tiempos, los famosos aquí youtubers y eso, que dicen ellos que nadie los apoya, ¿quién los va a apoyar? Si ustedes no apoyan a nadie, tenían la oportunidad de apoyar a los Estados Unidos, la están desperdiciando, todavía tienen tiempo, apoyen a Norteamérica, que Norteamérica está en candela, literalmente, en candela. S, ventaán, la 2018 está en candela, beat está en el imágenes, de las O, como el verde, y down o